Hace un par de semanas os subí este vídeo en el que compartí con vosotros varios códigos de emblemas gratis que todo el mundo puede canjear, aquí los estáis viendo de fondo en pantalla, os los dejaré en la descripción, y que nos daban emblemas gratis dentro del juego, solo que por entonces no podíamos canjearlos, ni siquiera de hecho podíamos ver el nombre de estos emblemas, como veis se llamaba emblema de edición coleccionista de Eclipse número 5, por cierto había 5, uno de ellos solo lo puede canjear el de la edición coleccionista, así que si os preguntáis por qué hay 5 es eso, hay uno de coleccionista y los otros 4 gratis que son los que os dejaré en la descripción, son estos de aquí, los podéis canjear y parece que ha habido algún tipo de error en el juego por el cual aún no podemos verlos, pero si nos vamos al historial de canje veis que ya se han actualizado con los nombres, estos últimos 4 son los 4 exclusivos de la edición coleccionista, espejismo de neón, visión spei, in urbe inventa, in vino mendasium, y estos ya están disponibles pero no aparecen en colecciones aparentemente, el caso es que en la base de datos podemos ver cómo son, aquí tenemos, o de hecho este ahora os explico cómo se obtiene, este es otro con el que os iba a sorprender, ataduras aéreas, el cual está bastante guapo en blanco, la estrella destaca bastante, y este efectito rollo en estaron, ahora os explico cómo se obtiene este, no tiene que ver con los exclusivos, aquí por ejemplo tenéis espejo neón, este es uno de los exclusivos, aquí podéis verlo al completo, como veis yo lo tengo, espejismo de neón, y de hecho un montón de gente lo tiene pero aparentemente no se ve reflejado aquí, parece que un 0% lo tiene y eso se debe a que ha habido algún tipo de error y no se han desbloqueado todavía, porque esto se esperaba que se desbloqueara el día del lanzamiento de Eclipse, pero parece que será algo más tarde, quizá al completar la incursión, quizás la semana que viene, pero durante una de las próximas actualizaciones, muy pronto, ahora antes no podíamos verlo, la gente no sabía si les iba a servir la pena, o sea si iban a querer los emblemas o no, ahora sin embargo puedes echarles un vistazo para saber si te cunden o no estos emblemas, este es el segundo, y si quieres canjearlos, este otro también está bastante guapo, haciendo referencia al Leviathan, In Minumentation, como veis nadie lo tiene pero yo lo he canjeado, es decir muchos lo hemos canjeado ya, y In Curve Inventa, que es el símbolo del cuaderno de la desconocida, le damos al Pouka también, así que si os interesa haceros con estos emblemas ya sabéis cómo, y ahora en cuanto a este último emblema, Ataduras Eterías, como veis se desbloquean una oferta especial, y es que dentro del juego no podéis desbloquearlo, pero para poder obtenerlo tenéis que dar 20 conmemoraciones, aquí por cierto tenéis otro emblema exclusivo, no sé por qué este no lo he canjeado ya, que yo recuerdo ya lo había canjeado, pero oye, vamos a canjearlo de nuevo, entonces aquí tenemos el emblema Ataduras Eterías, como veis nos pide 20 menciones, vale, conmemoraciones en Destiny, y si os habéis fijado ya han aparecido, vale, es decir es la forma de notificar a un jugador una vez terminas la partida, una partida que es solo cambio, asalto, lo que sea, una vez termina puedes darle una valoración al resto de jugadores, vale, y tienes que hacer un total de 20, súper sencillo, es decir, en dos partidas de crisol que valores a dos escuadras enteras, la tuya y la otra, pues básicamente ya has hecho eso, y luego tienes que ir aquí a bungie.net rewards, os dejo el link en la descripción, para poder cajear tu recompensa y obtener este emblema, que aquí igual no parece molar tanto, pero como habéis visto con la estrella, la estrella esta destaca bastante, y está bastante guapo, seguramente todo el mundo que os vea estará en plan, ¿cómo lo has obtenido? y ahora ya sabes cómo explicárselo, o no, también puedes mantener el secretismo y sabes vacilar de emblema, en fin ahí lo tienes, y en esta página por cierto hay otra serie de recompensas importantes como cada año, a cada temporada, aquí tenemos el poderoso que podemos canjear, ahí está, se me había olvidado a mí canjearlo de hecho, y también hay otra serie de emblemas, como veis caducan, vale, han caducado muchos ya al empezar esta temporada, porque muchos caducaban ya, pero como veis estos son los disponibles ahora, así que si os interesa id abajo al link de la descripción para echarle un vistazo. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda, compartidlo con los panas, bendiciones, buen día, mejor semana decirle a vuestra madre que la creéis, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo bueno, otros se vayan a verlo, id a verlo y nos vemos en el próximo vídeo Amén.